Hola, soy el pastor Emilia Uero Sgay. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué Dios permite esto? Todo lo que estamos viviendo en el mundo con el coronavirus. Y lo que hoy está pasando ya fue avertido por Jesús, que dijo que vendrán tiempos donde habrá guerras, rumores de guerra, hambrunas, pestes, terremotos, eventos naturales extraordinarios. Todo esto es parte del plan eterno de Dios y tenemos que entenderlo. Esto es una oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos con Él. Eso dice la Biblia, no importa que religión cristiana seas, la Biblia es la misma. Dice eso, Jesús lo advirtió, pero no es para que temamos ni para que nos esperemos, es para que reflexionemos y nos volvamos a Él. Dios tiene el control de todo. Él es un Dios soberano y teje los hilos en nuestra historia. Esto debería darnos mucha paz, porque a pesar de que podamos padecer en esta vida, nuestra esperanza eterna está en el cielo y es ahí donde debemos de mirar. El apóstol Pablo dijo, pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Esto no significa que despreciemos la vida en este mundo. Sencillamente significa que nuestra esperanza no está en esta vida, ni nuestra ancla emocional en lo que este mundo nos ofrece, sino en Dios. Él es la fuente de nuestra paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se ture vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús dijo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da.